¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Bellany Baby Vamos a reaccionar a Emilia con Nicki Nicole Intoxicado Uff, esto se ve buen junte Esto se ve duro Buen junte Así que nada, vamos a ver qué tal se hace Invitar a todos a que vayan a escuchar lo último de Bellany Baby ¡Pau! Voy de terror Se ve... Alucinante Es que Argentina trabaja con las películas O sea, literal, con historias y películas Eso está muy criminal Sí, trabaja muy 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 bien Pero a las 3 de la mañana me ha llamado Soy su heroína esa que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Oye, qué duro su intro Qué duro su intro Siempre me dice que ya no está en demora Pero a las 3 de la mañana me ha llamado Soy su heroína esa que la tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado Oye, me gustó cómo entró Es un trago, sonidos téticos Pero bien, bien A mí también me gustó el video El video me tiene como que prestado Entonces decía a ver qué pasa Siento que va a pasar el... Oye, buen flow Está sacando buen flow, Emilia Siendo que cada vez me gusta más lo que viene haciendo Sí Yo también siento eso Está chévere, me gusta el tema Haciendo de loca Casi Ajá Turo Tengo enganchado En sus pupilas veo que está intoxicado In, 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 in demonia Y tú sigues aquí Pidiéndome más De lo que te di a tu corazón Fuiste lo jodí Y aunque lo niegue sabes que Se te notan los ojos Veo cómo va quedando loco La celotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Va para superar lo de nosotros En su cama le di Pay, 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 pay Ay, me encanta Me encanta el video Ese video está, pero brutal Y en su mente estoy rip Pay, 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 pay Cada vez que quieres ser Llama el diablo, ese Las dos La interpretación también El flow, la canción Toda la idea Está chévere, me gusta Siempre me dice Que ya no está enamorado Pero a la vez de la mañana No me llama Soy suero y nace Te lo tengo enganchado Ese intro me gusta Ese intro está dulizo Con los sonidos así como Como tétricos Como tétricos Sí, sí, sí Estaba rico en la canción Sí, está buena Estaba picante Estuvo bueno Sí, me encantó Me gustó el tema Me gustó Me gustó el tema El video Koetrí a pesar de todo Sí, sí Es algo comercial Ajá Me gustó que fue un trap Con una onda así de rap también, bien, 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 las dos creo que rompieron sí, partieron, me gustó el video también estuvo lo caso, pa' qué me gustó mucho la participación también de Niki en su chanteo y la del intro, de Milo se compensaron bien ambas, rompieron así que nada gente, espero que se les hayan vacilado seguimos en vivo